Tras 15 años de trabajo arduo, el cineasta Ulises Pérez Mancilla estrena su ópera prima Los Días Francos, en el marco de la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. La película es protagonizada por Stephanie Salas, quien interpreta a Amanda, una madre soltera que busca alcanzar la fama como actriz profesional. Sin embargo, tiene que dividir su tiempo entre buscar su sueño y cuidar a su hijo Nico. Yo tenía la inquietud de escribir una historia sobre una madre que estuviera inconforme con su maternidad. Entonces, a partir de ahí comencé a desarrollarlo y se fueron conjuntando elementos importantes ahora, como lo son el hecho de que ella fuera actriz y hablar de un lado del que pocas veces se explora dentro del cine, la farándula, la actuación, que es lo contrario al éxito y al triunfo y al romanticismo, del glamour, sino hablar del día a día y del trabajo constante de las personas que hacemos cine. Entonces, ese contexto me gustó para poder encaminar esta crisis al que se enfrenta mi personaje. Los días francos se abocan a ese momento en el que deseamos repensar las cosas, cambiar nuestra rutina de vida y analizar si vale la pena dejarlo todo por luchar por nuestros sueños. No es un sueño. Justo, esa es la pregunta. Y más que dar una respuesta, yo lo que quería era más bien generar una reflexión en el público y que cada quien pudiera tener su propia respuesta. Todos en algún momento pasamos por una crisis en la que queremos abandonarlo todo. nuestro trabajo, nuestros estudios. Y no lo hacemos, pero finalmente, por eso los días francos, ese momento de quiebre, de duda, es lo que nos mueve a algo más. En este caso, mi premisa definitivamente era esa. ¿Qué pasaría si una madre, en vez de abandonarlo todo por su hijo, por un hombre, lo abandona todo por ella? A mí me parecía que es tan válido. Y ya creativamente me presentaba retos que como realizador quería hacer. Este es uno de los nueve títulos que conforman la sección oficial del largometraje México del GIF. que son sus espejos, sus válvulas de escape.